Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video del modo carrera con el NAC Breda con los camisetas amarillas de la Eredivisie holandesa y bueno empezamos ya un pequeño maratón de NAC Breda porque ya estamos a puntito de terminar la temporada calculo que solo queda este y otro episodio para terminar esta primera temporada que quien sabe puede que sea la única con el NAC Breda pero a lo que vamos es el primer partido del episodio que enfrentamos a la Z Almar y ahí viene Toijer, Toijer que arma la pierna, balón a la madera falta servida por Bellinovic que besa de nuevo la madera Toijer, Toijer que arma el tiro de nuevo a la madera que comienzo de episodio con tres palos seguidos y vemos el último de Cedric Toijer que besa el larguero de la portería de la Z pero viene Berseuro en Berseuro que con Thomas Aguiepon Thomas Aguiepon que encuentra Cedric Toijer que esta vez si no se encuentra con la madera y si se encuentra con las mallas de la portería del AZ Almar para poner por delante a los camisetas amarillas al líder de esta Eredivisi y vemos a Thomas Aguiepon que buen pase le pone para que Cedric Toijer remate con pierna zurda y haga su cuarto gol en esta Eredivisi pero viene Angelinho, Angelinho que encuentra Thomas Aguiepon Thomas Aguiepon con Cedric Toijer que asistencia de lujo que pone a Manu García que está solo frente al portero de AZ contra Bizot si no recuerdo mal y hace el segundo tanto favorable al NAC Breda el dorsal número 19 si no me falla la memoria del NAC Breda el jugador obetense el canterano de Sporting de Gijón de Manchester City entre otros cedido al NAC Breda por el club City que pone su octavo gol en esta Eredivisi y colorín colorado la victoria del NAC Breda se ha consumado nueva victoria en esta Eredivisi con Cedric Toijer una vez más como hombre del partido con gol y asistencia que pone la victoria para el conjunto Bredista pero ahora enfrentamos al Groningen en su difícil campo contra los granjeros como se les llama en el país de los tulipanes con jugadores como Maggi que nos las hizo pasar bien canutas en el partido de ida que si no recuerdo mal o empatamos o perdimos o sea la victoria creo que no la llegamos a sacar si no recuerdo mal perdimos pero viene Thomas Aguiepon Thomas Aguiepon con Angelinho Angelinho con Teujer Teujer que encuentra a Manu García Manu García que pisa área que encuentra a Teujer Teujer y madre mía la que ha fallado el alemán la que ha tenido Teujer para poner al conjunto Bredista por delante frente a Sergio Pat Erra esa oportunidad y quien perdona lo paga Maggi Maggi que encuentra a Justi de nuevo con Maggi Maggi de cara solo frente a Mar Virgiti para poner por delante a los granjeros al conjunto de Groningen al conjunto de Groninga al primer equipo europeo de la carrera de Luis Suárez antes de pasar por el Ajax jugó una temporada creo no sé si la llegó a completar en este equipo y Mimón Maggi que pone por delante a los granjeros pero viene Teujer Teujer que arma el tiro por encima de la portería Manu García Manu García encuentra Thomas Aguiepon Thomas Aguiepon que para donde Sergio Pat que nos niega el gol córner servido por Ángel Iñio y Pablo Mari que estrella la pelota en el palo de la portería de Sergio Pat derrota importante en el campo del Groningen que nos hace bajar de las posiciones de privilegio de la Eredivisie y ahora recibimos en el Rad Berlej Estadion al Feyenoord a uno de los equipos más grandes de Holanda y nosotros salimos obviamente con el equipo número A con Cedric Teujer que después de de fallarnos esa gran oportunidad que nos podría haber puesto por delante pero en fin le vamos a dar una nueva oportunidad al alemán y viene Thomas Aguiepon Thomas Aguiepon que encuentra Karol Metz Karol Metz con Cedric Teujer Teujer calma el tiro gol que golazo de Cedric Teujer para ponernos por delante ante el Feyenoord ante uno de los máximos rivales del NAC como entre los afisioneros del Breda siempre hay discusiones sobre quién es el rival del equipo Feyenoord o Willem 2 de Tilburg pero ahí vemos el disparo de Cedric Teujer para abatir la portería del Feyenoord y poner su quinta firma en esta Eredivisie pero viene Larson con Tornstra Tornstra me cuenta Berkius volan travesaño nos volvemos a librar viene Manu García Manu García con Sporxlede Sporxlede y otra vez al palo que está pasando en este episodio que está viendo muchísimos palos remate de Kramer que bate la portería de Mark Brigitte Michel Kramer hace el empate en el minuto 86 en la recta final de partido gol psicológico vemos el centro servido por el jugador del Feyenoord y el remate de Michel Kramer prácticamente solo tercer gol del jugador del Feyenoord en esta Eredivisie y derrota perdón empate que sabe a derrota 1-1 ante el Feyenoord un equipo que en el partido le barrimos del mapa creo que ganamos 1-3 o 0-3 no recuerdo muy bien pero lo que sé es que ganamos y ahora visitamos el campo del Ado Den Haag o Ado La Haya el equipo de la segunda capital de Holanda que no nos pondrá las cosas nada fáciles con Kisna el jugador cedido por la Lazio nosotros salimos de nuevo con el equipo número A el mismo 11 que estamos mostrando los cuatro partidos del episodio pero viene Teujer Teujer con Thomas Agnepon Thomas Agnepon que pisa a Aria Thomas Agnepon que arma la pierna y que golazo para batir por primera vez la portería del Ado Den Haag del Ado La Haya que gran disparo de Thomas Agnepon la afición brevista que lo celebra vemos ahí como recibe como recorta ante la presencia del dorsal número 4 del Ado La Haya y como bate a la portería del Ado La Haya poniendo su cuarto gol en esta redivision pero viene Cedric Teujer Cedric Teujer que dispara bola a la escuadra Teujer contra rebate que no acierta pero el que sí que acierta a batir la portería del Ado La Haya es Thomas Agnepon de nuevo para poner su segundo gol en este partido su segundo sello goleador en este choque vamos a ver otra vez la jugada contra Golique otra vez de nuevo otro palo que está pasando en este episodio madre mía en todos los partidos se está viendo por lo menos un balón a la madera pero esta vez podemos coger el contrarremate para poner el 0-2 quinto gol de Agnepon en esta Eredivisi pero viene Manu García con corte corte con Teujer y no podía faltar la firma del alemán no Teujer no party parece decir los aficionados del Breda pero ahí está otro gol del alemán que lo único que ha hecho nada más llegar del sal que 0-4 es meter goles o sea básicamente vemos que bien corte con Teujer para batir la portería del Ado La Haya poner su sexto gol en esta Eredivisi creo que lleva más goles que partidos jugados y victoria importante en el campo del Ado Denhard del Ado La Haya goles de Thomas Agnepon por partida doble y de Cedric Teujer para dar la victoria por 0-3 y ahora recibimos en el Rad Berlec Estadion al Roda el equipo de Donis Abdi de nuestro jugador con el Huddersfield Town que nos da muy buen rendimiento pero aquí lo vamos a tener como rival ahí vemos la alineación del Roda efectivamente está Donis Abdi con el dorsal número 27 el jugador Kosovar que nos está dando tantas alegrías con el Huddersfield pero viene en Nilholt Nilholt con Rey Bloet y que gol de Rey Bloet para poner por delante al Breda uno de los aspirantes a campeonar esta Eredivisi gol del dorsal número 10 vamos a ver otra vez el centro servido por Nilholt y el remate de Rey Bloet para dar y poner por ventaja en ventaja al Nadreda pero viene Munir el Aluchi que se revuelve que encuentra Trevrede Tevrede que encuentra Munir el Aluchi sin verte los papeles y que Parador de Haid Hurhus para negar el segundo y quien perdona lo paga Van Benzen que encuentra por bajo Gustafsson y Simon Gustafsson que hace el 1-1 otra vez en la recta final en el minuto 87 que nos está pasando nos estamos yendo del partido en esos instantes y nos están costando puntos que a la postre pueden ser importantes porque está muy apretada la Eredivisi por la parte de arriba hay dos equipos como son Ajax y PSV que se que no fallan vamos que son que son habituales a ganar y nosotros no tenemos que perder la estela y si con empates como estos ante un equipo inferior como es el Roda podemos perder la estela de estos dos equipos tanto de Ajax y precisamente al PSV es al equipo que vamos a visitar en lo que sería como para nosotros a nosotros como una final puesto que si perdemos nos descolgaríamos de manera brillante o de manera abrupta de la lucha por la Eredivisi visitamos el Philips Stadium aunque aquí no la haya dicen si ponga Quals Stadium y vemos a jugadores como Irving Lozano o sea no se guardan nada Bart Ramselar Luke De Jong jugadores muy interesantes y que sin duda nos van a poner las cosas más que complicadas nosotros obviamente somos con el once de gala contrario del anterior partido pero Manu García Manu García carma al tiro y por encima del larguero de la portería de Geraint un portero que en el partido de ida si no recuerdo mal nos amargó la tarde pero viene Fede Littoyer la jugada en Bolique la recupera de nuevo Cedric Teijer el alemán Cedric Teijer que encara armar la pierna zurda y que golazo que golazo que golazo que puede valer un Eredivisio por lo menos no descolgarnos de la lucha por la misma golazo de Cedric Teijer que nos pone por delante en este partido en el Philips Stadium ante el PSV un equipo que en la actualidad y en la vida real que es el equipo más potente de Holanda el equipo más regular sobre todo séptimo gol de Cedric Teijer pero Manu García que encuentra el nuevo Teijer que arma la pierna y de primeras bate a Bart perdona Geraint Sued para poner el 0-2 poner tierra de por medio poner casi al 95% 96% la victoria para el conjunto Bredista la afición que se vuelve loca y vamos a ver otra vez la jugada que gran recepción de Manu García que encuentra bien a Teijer como me está gustando esta sociedad y que gran disparo de Cedric Teijer que la manda a la escuadra para quitar las telarañas octavo gol de Cedric Teijer que lo único que ha hecho ha sido marcar goles confirmamos creo que lleva más goles que partidos jugados y nos llevamos una importante victoria del Philips estadio goles de Cedric Teijer del Man of the Match de casi todos los partidos y vemos la clasificación somos segundos a dos puntos del Ajax el PSV está a dos puntos por debajo nuestro y hasta aquí este séptimo episodio con el NAC Breda espero que os haya gustado dando un like un like compartid el vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo chao